Bienvenidos a Desusos Show. A ver, a ver, sentémonos aquí. Ahorita voy contigo, Mario Osirio. Voy a comenzar aquí con el flasco. Estás en este momento en el Valle. Estás en este momento en Cali. Pero sos de Cartagena, ¿o no? Sí, sí, así es, Diosos. Pues imagínate, yo tengo esa combinación. Entonces, mi papá, que es el solórzano, caleño, abuelo caleño, bisabuelo caleño. Y por otro lado, mi mamá, Sonia Desgranados, barranquillera, abuela de la Guajira, abuelo Samario, bisabuelo Samario, bisabuelo Guajiros. O sea, dos bloques ahí culturales que se encontraron. Y le pegaron y nacido en Cartagena. Pero esa estadía en Cartagena fue corta. Mi papá pertenecía a la Armada. Él tuvo unos problemas en las rodillas. Se retira e inmediatamente se viene a ir a Cali. Yo tenía ya en esos momentos dos años. Pero bueno, aquí estoy, vea, ya me convertía al escamoso. Mucha escama, mucho bisajoso. Vea, mi renecillo, mi pana. Ay, sagrado rostro, mi sangre, mi mompirri. Mompirri, mi mompirri. Lo bueno de Cali, para la gente que no sabe, es que en Cali todas tienen ese derrier. Ay, no, derrier, unas fundillonas. Todas tienen ese derrier como una luna, llena, grande y redonda. Ay, un saludo para todas esas caleñas. Son como las flores. Mi mompirri. Ya que estoy así camuflado aquí de mompirri. Me encanta esto aquí. Cuando estuviste en Nueva York con Pedro Julio, cuando tenías 20. Ah, no, espérate, leo bien, espérate, leo bien. Estuviste con Pedro el Escamoso un 20 de julio en Nueva York. Creo que eso es que fue muy importante, muy bonita esa experiencia. Imagínate, Dios uso, que de entrada ya comenzamos a tener problemas. Yo era la primera vez que iba a Nueva York. Iba en el vuelo con Juancho Arango, íbamos los dos. Nos bajamos en el aeropuerto. Ya veníamos así como cheverongos. Y claro, pues... Cheverongos es que venían conciertos aniquilados. Algo de anís. Y entonces llegamos al aeropuerto y en la emoción y todo comenzamos a cantar Si te quieres divertir, puro verano en Nueva York. Y los gringos son como muy bravos. Y casi nos van mandando por allá para otro lado, todos bravos porque estábamos cantando. ¿Y entonces te dijeron eso y qué hicieron ustedes? Oh, yo le dije... ¿Qué en inglés significa... Yo te voy traduciendo, yo te voy traduciendo. Que en inglés significa... Sí, me ayudas. Por favor, señor agente, no nos vayan a encarcelar. Estamos aquí legales. Porque somos de Pedro el Escamoso. ¿Y qué dijeron ellos? Comenzaron a reírse. Oh, Escamoso. Good, 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 good. Apera, Dimo Escamoso, sigan. Qué inmigración, qué nada. Un saludo para toda la gente de Nueva York, toda la gente que nos ve en Nueva York, todos los latinos de Nueva York, tanto legales como ilegales, en especial a mi prima que está ya con su paper love, el amor de los papeles. Gracias por dar los papeles a mi prima, hombre. Un saludo para todos ellos. Venga, parce. Una de tus primeras producciones fue Música Maestro. Vamos aquí a devolvernos al pasado. Póneme ahí efecto de devolvernos al pasado. ¡Es! Veamos esta foto. ¡Uy! Aquí tenemos... No, 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 fantástica, un montón de... El que sabe, el que conoce más de cinco personajes de esta foto es Población Vulnerable. ¡Quédese en casa! Si usted conoce más de cinco personajes de esta foto, quédese en su casa, señor o señora. No deben salir, por Dios. Vea, Luis Eduardo Arango, el gran Pacheco, Moisés Sanguslo. No, no, ahí hay muchos. Estás vos por ahí atrás, claro, pues... A duras penas me veo. Pero a duras penas. Pero te ves. Te ves. Música Maestro, la producción Música Maestro, que si sigue la pandemia, Caracol la repite. ¡Que se tenga Santropel! ¡Que se tenga la pezuña del diablo! Parse, parecías un astronauta ahí, rodeado de estrellas. ¿Qué recuerdas de esa producción? No, esa producción fue una maravilla. Y la foto es tal cual lo que pasaba. Ahí no me veía nadie, ni me conocía nadie, y yo no era nadie. Yo llegué ahí de chepazo. Realmente se lo agradezco mucho a Zahín Castro. Si ves esto, Zahín, siempre te voy a agradecer. Había trabajado con Zahín Castro en la ex-Punch, no sé si se acuerda, Punch. ¡Punch! ¡Punch! Claro, claro. Entonces yo también tengo que quedarme en casa. Y... Y entonces Zahín Castro dice, me gusta mucho tu trabajo, yo me lo voy a llevar para Caracol, que vamos a hacer música maestro. Y así fue que llegué yo a Caracol por Zahín Castro. Y fue maravilloso porque, imagínate, rodeado de todo este como tan bravo, que en ese momento eran los top de los top. Y fue una novela que recurrimos, como dice allá su compañero, prácticamente recorrimos, pues, Colombia. Eso fue Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Medellín, Pereira, Cali, Bogotá, obviamente, e Ibagué. No, eso fue una maravilla. Y uno comenzando, uno decía, no, esto de la televisión está muy bueno. No, no, claro. Y además, hermano, estabas por lo alto porque estabas rodeado de tantas estrellas. Hasta César Mora, querido, está ahí María Cecilia Botor. Todos, todos, todos. Y vos, eras de altura, estabas a la altura porque vos veis uno noventa y pico, entonces estabas a la altura de todas esas estrellas. Eso está bien. Pásen, recordar es visbir. Te recordábamos cuando nos podíamos tocar en nuestro prograsma. ¿Te acuerdas que estuviste allá en el prograsma, en el estudio? Que volveremos prontamente. ¿Te acuerdas la bailarina que yo hice así, tin, tin, vuelta completa y todo? Veámosla, que pase el video. Vamos a hacer este, ojo pues. Estaba aquí. ¡Uy, monstruo! Ahí este más la coge. No, hermano, venga, si usted aquí acaba en Cali. ¡Bravo! Esa vuelta no la hace ni mi primo el mensajero. Hay que bailar, hay que bailar. Nada más la volví a hacer. Venga, tengo una sección que se llama Mis Favoritos. Mis Favoritos. Oiga, yo voy a mencionar esto, pero no sé cómo decirlo. Pues el defensor del televidente me va a llamar por lo que yo voy a decir. De una vez pido disculpas. Vamos a ver el choripán del flaco. Vamos a ver el choripán del flaco. Póngame ahí, choripán del flaco. Véame eso. Mirá, mirá, te reinventaste con el negocio nuevo de la choriquet, choricerie. ¿Cómo es que se dice? Eso, contame, ven. Sí, pues mira, ese choripán del flaco es saboroso. Uno lo ve y lo quiere comer de una, ¿sí o no? Imagínate que en diciembre nos vinimos con mi mujer, con Lorena, y dijimos, bueno, pues montemos un sitio. Habíamos probado un chorizo muy sabroso. Dijimos, este es un chorizo diferente, es gourmet, artesanal. Probemos a ver cómo nos va. Entonces, queríamos poner un hombre creativo. Entonces, así como están los franceses con la brasserie, entonces nosotros dijimos, pongámosle la choricerie. Suena fino y es como mamando gallo. La choricerie. Es que suena fino. Es que suena fino. Y entonces, hicimos un arte todo bonito, muy clásico, ¿sí? Y llegó la primera persona, se quedó mirando el letrero, y me dijo, ¿entonces qué? Y este tío, ¿cómo se llama? Y yo le digo, ¿qué lees? Y yo le dije, ¡ah, ya me la pillé! La choricerie. Y entonces dijimos, es la choricerie, porque este pechito que hace, pues series. Ha trabajado en series. Entonces, claro, por eso, nosotros fuimos inteligentes, le pusimos la choricerie. Y entonces lo llenamos de fotos y afiches y todas las vainas que uno ha hecho, obviamente de caracol. ¡Qué giro tan berraco le pegó a la choricerie! ¡Qué man tan acomodado! Es que todas de caracol. ¡Ah, bien! Esa es la actitud. ¡A lo asbrilla! ¡Excelente! Pero nos tenemos que poner serios, porque llegue a una sección que se llama el juzgado. ¿Vieron ese giro dramático que cabe dar de alegría a seriedad? Eso es actuación. Miren. El juzgado. ¡El juzgado! Mi querido, tema libre, tema libre, porque así te dice la gente. De su versión, Lisbeth, de la encerrona con tizas en la que tenía a sus compañeros y profesoras en el colegio. Las encerraste en un salón. ¿Ah? Estabas evitando cerebros fugados, ¿o qué? Estabas ensayando para la pandemia. Cuéntate este juzgado. ¡Ay, me encanta! Bueno, eso fue, más o menos tendría yo que unos seis años. Seis, no, mentiras, cinco años, que yo estaba todavía en el jardín infantil. Y cuentan las malas lenguas que la profesora llama a mi mamá y le dice, señora, por favor, véngase, que su hijo está acá encerrado detrás de un pupitre dándole tizazos a todos los niños y no nos deja entrar. Mi mamá dice, pero cóganlos y péguenle una pela. Dice, pero es que hemos intentado, ya nos ha pegado tres tizazos, bravísimo, entonces véngase usted, por favor. Ay, perdón, no puedo perder mi personaje, juez. Ya bregamos, ya bregamos y tenemos tres tizazos en la cabeza que alguien lo controle. Con razón, el rector, pero tengo que ser serio, con razón, el rector del colegio te decía la llaguita solórzano, eras una llaga para el colegio, una belleza de pedagogía, eras una irritación, eras una irritación, una protuberancia, ¿en serio? ¿Eras muy plaga? Eh, no, yo creo que éramos bien, lo que pasa es que nos gustaba hacer bromas, entonces, en esa época, estaba de moda, ¿se acuerda usted el pedo químico? Esa vaina era terrible, y entonces, cuando estábamos cansados de la clase, ¡pin! el pedo químico y todo el mundo fuera para la clase, para la clase, para la casa. Se ve que eras buen estudiante, en cambio yo, yo en el colegio era más juicioso que un niño asmático con lentes en un rincón, ¡Ave María! Juicioso que era yo. ¿Publisco? ¿Publisco, ¿cómo lo declaramos? ¡Curpable! Ahora vamos con este otro cargo, sí, sí, como no, me dicen aquí por el interno, nos escriben del barrio La Candelaria, con la denuncia por escándalo Publisco, hacías muchas rumbas, ¿qué hacías allá? Eh, pues mira, fuimos muy afortunados, teníamos 22 años, vivíamos en una casa, Juan Carlos Vázquez, Gustavo Martínez, Dago García, Aldo León El Flores y yo, cinco personas entre los 22 y los 23 años, cada uno con su cuarto, en una casa donde éramos los amos y señores, y a pesar de todo, éramos juiciosos, ahí el papá era Dago García, el hombre si era así, tin, 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 todo estricto, él siempre ha sido productor, yo creo que desde que nació ha sido productor, entonces los productores les gusta mandar y les gusta ordenar y les gusta decir cosas, entonces las rumbitas, como todos, hacíamos rumbitas, pero no éramos tan rumberos. ¡Público! ¿Cómo lo declaramos? ¡Culpable! Vamos a un corte y ya volvemos aquí, en este programa de Suso... ¡Chao, mis monpirris! ¿Qué hubo pues? Si vieron toda esa publicidad maravillosa que tenemos aquí en este canal, Canascol, gracias a la publicidad siempre, los amo a todos los que pautan, hombre, qué maravilla, y aquí estamos ya con el flasco y vamos con una sección que se llama el reto. ¿Oíste, flaco, vos fanático de la salsa, has sido DJ de salsa y toda la cosa, tenés colección y todo? Entonces, vamos a ver qué nos dice el software. Vamos a ver qué nos dice el software. Vean, nos dice que adivinar con emojis. Le voy a poner emojis con títulos de las canciones y vos tenés que adivinar cuál es el título de la canción viendo los emojis. Son canciones de salsa. ¿Listo? Todos en sus casas participando. Flaco, ¿estás listo? y arrancamos. Vamos con la primera. Muy fácil. La primera es fácil. La primera es fácil. Viejo. La habíamos hablado un verano en Nueva York. Muy bien, blanco, bien. Vamos con la segunda, vamos con otra. Esta. Ojo, esta tiene su pensaje cifrado. Canción de salsa. Llorarás y llorarás. ¡Ah, bien! Te hace, monstruo. Con la otra. Esta espero, ni él. Ahí ya se la canté. Decisiones. Muy bien. Sabe, sabe, blanco. Y ahora, atención, me dice aquí por el interno, me dice aquí por el interno producción. Listo. Por cinco millones, por cinco millones, blanco. Por cinco millones, cinco millones, vamos. Esta muy fácil, esta fue fácil, hecha, esta está hecha. Claro. Calle luna, calle sol. ¡Uy, monstruo! Bien, bien, pero en esta, me dicen aquí, producción, no, que en esta no había 30 millones, que en esta no había 30 millones. No, pero si va aumentando cada vez era 40, 50. ¿Qué, qué vaina? ¿Qué, qué vaina? No, pero que en esta no. Vamos a ver la próxima. Vamos a ver. Esta es muy fácil, está muy fácil. Sonido bestial. ¡Bien, bien, monstruo! Muy bien. Desafortunadamente nos dice el público, sí, que tampoco en esta había dinero, que tampoco en esta y los 30 millones. No, ¿qué se va a hacer? Caracol me está ando por la cabeza. Y esta sí, esta es la última, la última, señores. Aquí vamos. Por favor, tú me puedes decir qué tanto la sabes para yo saber si te digo lo de los 50 millones o de los 30 millones. A ver, tenemos un reloj, tenemos un puñal, tenemos un tabú. Sí, que puede ser. Me dicen de producción que sí, señores, 100 millones de pesos, 100 millones, 100 millones. O sea, producción se la pilló, este mal no tiene ni idea por qué gábole a esta plata. Sí, veis aquí, que 100 millones, atención, en sus casas, si adivinan, ustedes no van a recibir plata y el flaco por lo visto tampoco, pero entonces vamos a ver, 100 millones, ¿cuál cree usted que es? Tres, dos, uno, y... Tiespo, te perdiste los 100 millones, por Dios. La gente llora en sus casas, el flaco también llora, hombre. Flaco, hay un reloj, el reloj significa tiempo y hay símbolos de muerte, tiempo para más tarde, Willy Colón. como le dicen a los que no ganan plata en los concursos, yo pensé que era tiempo de morir. Flaco, ya te perdiste la oportunidad del dinero, te aplaudimos y todo, pero vamos por una revancha, vamos por el test. ¿Tienes ahí la cacerola para pegarle y la cuchara? Eso, porque vamos a hacer un test acá. Vamos a recibir primero a María Auxilio. María Auxilio, hola, ¿cómo estás? Te relaciono con el flaco, hola María Auxilio, María Auxilio, el flaco. Hola flaquito, ¿cómo vas? Por fin juntos, ¿no? Así se van desusos. Hola María Auxilio, ¿cómo vas? Qué chévere aquí, codo con codo. Venga, los dos fueron DJ en algún momento, por eso les tengo aquí el test del DJ. ¿Listo? Bueno, listo. La primera pregunta, ¿tenían una canción especial con la que sabían que prendían la fiesta? Sí. Entonces, pégale a la cacerola, papi. Sí, sí, pégale a la cacerola. Ojo, ¿hay canciones que les parecen malas, pero la gente las pide mucho? ¿Se ponía una mano en la oreja para poner música y parecer profesional? ¿Ha usado el efecto del sosnido de poner una sirena en medio de una canción? No. Ojo a esta. ¿Ha puesto canciones largas para poder ir al baño? ¿Le tocó devolver cinta de casete con un laspicero? Ahí me sacaron la edad. ¿Se ha quedado con una canción dándole vueltas en la cabeza todo el día? Y toda la noche. Pegada, pegada, pegada en el sonsonete y sonsonete y no me sale la cabeza. A mí me pasa mucho con pandemia ingrasta la canción mía. Y está pegadísima a susus. Muy bien. Muy bien. Flaco, excelente trabajo. Ya sabemos cosas buenas tuyas. Que te sigan viendo en Pedro el Escamoso. Mi Monpirri pasero, muchas gracias por estar en The Susos Show. Monpirri, muchas gracias a Suso por esta invitación. Siempre la pasa uno muy chévere aquí en el show estando invitado o también viéndolo y riéndose con todas las ocurrencias suyas y en los problemas que mete a sus invitados. Te perdiste, te perdiste los 100 millones de pesos. Chao, Flasco, gracias. Dios te bendiga. Chao, hermano.